Música Muchas gracias doctor Bueno Primero muy buen día a todos Agradecerle al doctor Pascual El comité organizador Por la invitación Realmente es un honor estar aquí con ustedes En este bonito país Esta bonita ciudad donde tengo grandes amigos Y la pregunta que me hizo el doctor es ¿Es necesario un neurólogo para el tratamiento del ictus isquémico en fase aguda? No solamente no es necesario No es permitido esperar al neurólogo para que tengamos que fibrinolizar a un paciente La enfermedad vascular cerebral Cada 40 segundos ocurre un evento vascular cerebral en el mundo Y cada 4 minutos una persona fallece por evento vascular cerebral Uno de cada 6 de los que estamos aquí Desafortunadamente va a padecer un evento vascular cerebral Es una enfermedad que tiene un impacto bien importante Y su país no es una excepción Es el segundo lugar de muerte en España En mi país es el tercer lugar Y a nivel global es el tercer lugar Pero ¿qué está pasando? La pirámide poblacional se está invirtiendo Como pueden ver ustedes Cada vez hay mayores adultos En la tercera edad Factor de riesgo no modificable para evento vascular cerebral Edad ¿Qué va a pasar con el evento vascular cerebral en el mundo? Se va a aumentar Ya no va a ser la segunda causa de muerte en este país Va a ser la primera causa de muerte en este país Y a nivel global Otro factor La obesidad Como pueden ver ahí Desafortunadamente Nuestro problema real de salud en México Es la obesidad No lo que dicen las noticias Nuestro primer problema de salud Es la obesidad Pero desgraciadamente Por el tipo de dieta que estamos obteniendo todos Esto es una tendencia mundial Y vean ustedes dónde están No están en los primeros lugares Pero más del 20% de la población Está en sobrepeso u obesidad Esto como ustedes bien saben Va de la mano de Diabetes Hipertensión Dislipidemia Sedentarismo Es decir Otros factores Modificables para evento vascular cerebral ¿Qué va a pasar con el evento vascular cerebral A nivel mundial con todo esto? Envejecimiento de la población Y esta situación de la obesidad Obviamente se va a incrementar Por lo tanto Esta enfermedad vascular Es tiempo dependiente Ustedes saben El periodo de ventana Es muy pequeño en estos pacientes Y no podemos esperar A una persona Para empezar el tratamiento Por cada minuto que pasa Se mueren 2 millones de neuronas En estos pacientes Por cada minuto que pasa Por lo tanto No puede tener exclusividad Esta patología Esta patología Es de quien la recibe Es quien la debe tratar ¿Qué es lo que sucede? Que vemos las guías Y las tomamos a veces Como recetas de cocina Y entonces Si en mi hospital Falta una cosa Ya no puedo hacer esa guía Pero son eso Son guías No son recetas de cocina Y ojo No estoy diciendo Hacer las cosas mal O cambiarlas Solamente hacerlas Un ejemplo Me dicen Pues no tengo activador El plasminógeno Pero tengo estreptoquinasa No Sabemos que la estreptoquinasa Está proscrita Ese tipo de ejemplos No hay que hacerlos Solamente es adaptar A la guía A mis medios Sabemos que es tiempo dependiente En cuanto cesa el flujo Empiezan a morir las neuronas Es una carrera Contra el tiempo ¿Y de quién son las patologías Contra el tiempo? De nosotros Vean este estudio Dos grupos de pacientes Que llegaron a tiempo En el periodo de ventana En una hora en promedio Y en hora y media en promedio De que llegaron los pacientes A que le hicieron la tomografía Más 36 minutos Más 82 minutos De la tomografía Al neurólogo Más 68 Más 207 minutos Evaluación final 381 minutos Un grupo de pacientes Que hizo su tarea Y llegó en periodo de ventana A las 6 horas Les dijeron Que efectivamente Tenía un evento vascular cerebral Eso no es posible ¿Por qué? Porque quedaron totalmente Fuera de ventana Eso es lo que necesita El paciente Necesitan un neurólogo Para controlar la glucosa Si tiene hipoglucemia O tiene hiperglucemia No Lo hacen todos los días Necesitan un neurólogo Para controlar La presión arterial La presión arterial No se toca En los eventos vasculares Cerebrales A menos que esté seguro Que lo voy a fibrinolizar Que tengo que bajarla De 185 milímetros De mercurio La sistólica Ahí la debo manejar Pero ¿Quién es el experto En manejar la presión arterial? Nosotros En forma súbita Nosotros Canalizar Obvio Nosotros sabemos Qué soluciones debemos poner La saturación de oxígeno Hay que manejarla No es ningún secreto Que si tiene buena saturación No le voy a poner oxígeno Pero si tiene hipoglucemia Le tengo que poner oxígeno La temperatura Una tercera parte De estos pacientes Hacen hipertermia Y esa hipertermia Acelera la lisis celular ¿Qué debo hacer? Mantenerlos eutérmicos E inmediatamente tomar una tomografía Esto es lo que necesita Un paciente con evento vascular cerebral Con o sin fibrinolisis Y esto lo hacemos nosotros Todos los días Es una mnemotecnia No es ningún artículo Ni nada Es algo personal Le digo a mis residentes Acuérdate nada más de patos Presión Azúcar Temperatura Oxígeno Y soluciones Hazle eso a tu paciente Con evento vascular cerebral Y le vas a manejar Le vas a mejorar el pronóstico ¿Por qué? Porque la fibrinolisis sola No es mágica Es como querer manejar Una cetoacidosis diabética Solo con insulina Obviamente No le va a ir bien al paciente Necesitan ver soluciones Necesitan ver botasio Causa desencadenante Etcétera La fibrinolisis es igual Si lo fibrinolizan Pero lo dejan hipertérmico Le va a ir mal al paciente Si no le ponen adecuadas soluciones Le ponen glucosa Le va a ir mal al paciente Debe ir con todo esto Que hacemos todos los días nosotros Y este es el tratamiento Que vamos a hacer Activado del plasminógeno Estreptoquinasa proscrita Tenexteplace Ya hay evidencia 0.4 miligramos por kilo Pero sigue siendo De primera elección El activado del plasminógeno Si alguno de ustedes Ha tomado el ACLS Nos ponen este tipo de videos Donde dicen Pre notificación Una ambulancia con tomógrafo El hospital está vacío Y la gente está esperando Al paciente Pero esto es una realidad No sé en sus hospitales En el mío es muy común esto Pero si tengo Esta saturación de camas Y me llega un edema agudo pulmonar Un infarto agudo del miocardio Un paciente politraumatizado ¿Qué hago? Hago espacio y meto a ese paciente Pues lo mismo es con el evento vascular cerebral ¿Qué sucede? Que el evento vascular cerebral Pues no es tan aparatoso Solamente el paciente tiene una monoparecia Y si la asistente o secretaria Que lo recibe Le dice Siéntese y espere Se va a sentar Y va a esperar Pero si lo vemos en perspectiva El pronóstico del paciente Es tan malo Como los otros que les mencioné Entonces Aunque tengamos así la sala Este paciente Es igual de urgente Como los demás Que les mencioné Hay gente que dice No fibrinolizo Porque me da miedo A que sangre ¿Cómo te puede dar miedo A que sangre Y no te da miedo A dejar un paciente así? Si no lo fibrinolizas Va a quedar postrado en cama Con úlceras, tracheostomía Cistostomía, gastrostomía Dependiente de otra persona Eso no nos da miedo Pero si nos da miedo Administrar un fibrinolítico ¿Y por qué nos da miedo? Si ya hay tablas Que nos dicen específicamente Cómo medir el déficit neurológico Tanto tomográficas Como clínicas La cuestión legal Es importante Pero con eso Nos podemos proteger Y si existe Un 5 o 6% De pacientes Que pueden sangrar Pero si yo hago las cosas bien Y mido objetivamente Clínica y tomográficamente A mi paciente Y tomo una decisión adecuada Lo puedo hacer Sin ningún problema La neuroprotección no existe No hay ningún medicamento Hasta ahorita Ninguna terapia Que diga Que la neuroprotección no existe Entonces es más sencillo Manejar a estos pacientes Este es el procedimiento Como tal Creo que lo podemos hacer En urgencia Sin ningún problema Y vean este estudio Es de aquí de España Los resultados neurológicos No se asocian Con la atención inicial Por un neurólogo Ojo Es tiempo dependiente No se refiere Obviamente al neurólogo Si está el neurólogo Excelente Pero si no está Y se hace un protocolo Adecuado Desde el principio No va a haber diferencia En el pronóstico En los pacientes En México Con un grupo de compañeros Hemos fibrinolizado Aproximadamente 350 pacientes Somos varios No es solo La estadística de un servidor Y este es El perfil epidemiológico De los pacientes Que hemos fibrinolizado En urgencias Vean 99% En urgencias Por lo que les decía No es posible Que una patología Tan catastrófica Tenga que esperar Otro especialista Cuando es tiempo dependiente Es totalmente De nosotros Edad promedio 62 años La edad no puede ser Factor para Fibrinolizar O no fibrinolizar La edad promedio Del evento vascular cerebral Es de 67 68 años Tengo residentes Que dicen Ya tiene 72 años Lo fibrinolizamos Ese no puede ser Un criterio El género La mayoría es hombre Los factores de riesgo Diabetes Hipertensión Obesidad El tiempo de evolución Promedio En lo que los Fibrinolizamos Son 3 horas Pero esto es más Por el paciente El paciente No llega en forma Inmediata El NEA Es de 15 La puerta aguja La tenemos en 44 minutos Todavía es muy larga Todavía es muy larga Esta puerta aguja Pero por la saturación De los hospitales Y les digo El 99% Se atiende en urgencias Sangrado El 4.8 Como lo dice La literatura Si nos han sangrado Un 4.8% Pero pues es el riesgo Que tenemos Con nuestros pacientes Entonces ¿Hay que esperar Al neurólogo? No Si está Excelente Pero si no está No podemos esperar Debemos trabajar así Esta escultura Se llama Entropía Está en la Universidad De Monterrey Donde yo trabajo Voy a parar el minuto Que dejó el ponente anterior 20 segundos Entropía Son 36 prismas En diferentes direcciones Como ustedes pueden ver Y lo que quiere decir Entropía Podemos tener Diferentes ideologías Pero en conjunto Podemos ir hacia arriba Y hacia un mismo objetivo Lo mismo debe ser Con las especialidades Las patologías No pueden tener exclusividad Y menos este tipo De patologías Podemos trabajar En conjunto Y no permitir Que exista una exclusividad Porque el único afectado Es el cerebro Del paciente Muchas gracias